Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, en Mapuchito Noticias tenemos información vinculada al calendario de pago de ANSES correspondiente al lunes 28 de marzo, es decir, correspondiente al día de mañana. Textual dice lo siguiente. A ANSES informa que mañana lunes se abonarán jubilaciones, pensiones, prestación por desempleo, los programas alimentario PAMI y REPLO II. Jubilaciones y pensiones. Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla a jubilados pensionados con documentos terminados en 4 y 5, cuyos haberes superen la suma de 36.676 pesos. Prestación por desempleo. Mañana lunes, persiguen la prestación por desempleo, las personas con documentos concluidos también en 6 y 7. Programa alimentario PAMI. Este mes se lleva adelante el noveno pago extraordinario de hasta 3.000 pesos para personas afiliadas a PAMI, quienes recibían el bolsón de alimentos que se entregaban en centro de jubilados antes del COVID-19, y para mayores de 85 años con jubilación mínima, reciben el pago en la misma fecha y cuenta que cobran su haber. Es decir, en la misma cuenta donde cobran sus haberes y también en la misma fecha. Programa REPRO 2. Mañana lunes se abona el pago a los beneficiarios del programa de recuperación productiva 2, REPRO 2, de la AFIP, creado para sostener el empleo en sectores con dificultades económicas mediante el pago de una suma mensual a los trabajadores de empresas que se vieron afectados por la caída de la actividad debido al COVID-19. Repito, esta es información oficial acerca del calendario de pagos para mañana lunes 28 de marzo por parte del ANSES. Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como Sao Cor. O en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina.